Qué bueno compartir con nuestros amables televidentes de este magazine toda una información relacionada con el Andrés Bello en nuestro municipio de Zapatoca. Sergio Andrés Otero Carreño, nuestro invitado en gente de calidad en esta oportunidad. Sergio, bienvenido a la información del magazine de TeleZapatoca. Hola Dardito, buenas tardes. Bueno, me alegra que esté con nosotros y más me alegra que usted le entregue esta sorpresa a toda la comunidad de Zapatoca, a nuestro municipio, siendo el séptimo estudiante a nivel nacional en las pruebas de estado. Cuénteme en qué consiste esto de las pruebas del IFES y cómo usted da este excelente resultado. Pues las pruebas del IFES son preguntas de diferentes temas, son por núcleos, el núcleo de matemáticas, el núcleo de lectura crítica, el núcleo de sociales y ciudadanas, el núcleo de ciencias naturales y el núcleo de inglés. Perfecto, ¿y cómo organizan entonces estos grupos y da este nivel del séptimo mejor estudiante a nivel nacional? A nivel nacional se agrupan de a mil estudiantes al azar de todo el país y dependiendo del puntaje global que haya obtenido, en cada grupo se le da el puesto. Bueno, en el caso aquí de Zapatoca, usted obtiene el mayor puntaje en Zapatoca, ¿con qué valor? 392. 392, ¿quién le siguió? El estudiante Camilo Franco, del Instituto Técnico Santo Tomás. ¿Usted logra superar el Andrés Bello el año anterior? Sí, señor. Bueno, cuénteme entonces y cuéntelo a los televidentes cómo fue su preparación para estas pruebas de estado que arroja un resultado sorprendente. La preparación fue principalmente con el apoyo de los profesores del colegio, los cuales por medio de simulacros y con el apoyo de la cátedra que nos dan sobre el ICFES y sobre todas las asignaturas, pues fue básicamente el apoyo que recibí. Sí, y realicé un pre-ICFES con la empresa Milton Ochoa que pues también me fue muy útil para dar este resultado. En el caso del Colegio Sagrado Corazón, ¿qué tan importante es para usted obtener este resultado? Pues es básicamente pues el nivel académico que tiene el colegio, aparte que los profesores están muy pendientes de que los estudiantes aprendan, que los estudiantes como que se interesen por el estudio. Sí, no es solamente que los profesores dan su materia y ya, sino que los profesores están pendientes de las calificaciones y de que los estudiantes aprendan y que la educación no es solamente educación en cuanto a saberes, sino que es una educación integral. Bueno, Sergio Andrés, ¿en esto tuvo que ver también el factor de algo que a usted se le facilitó y le ayuda a mejorarse un puntaje? ¿En este caso qué sería? Eh, matemáticas y ciencias naturales, pues son básicamente mi fuerte. ¿Cómo le fue esos puntajes en esas áreas? En matemáticas saqué 84 y igual en ciencias naturales. ¿Sobre 100? Sobre 100. Bueno, perfecto. ¿Y qué sigue ahora para usted entonces? ¿Qué, en el materia de educación superior, a qué le apunta Sergio? Eh, pues tengo pensado estudiar, o voy a estudiar en la UIS, ingeniería química. Es como lo que más me apasiona a mí. En el caso de la familia, en el caso de su mamá, ¿qué tan importante ha sido para usted obtener este resultado? Pues mi mamá ha sido, pues siempre me apoyo, la persona que siempre ha estado ahí junto a mí, pues pendiente de todo lo que yo hago y que todo lo que yo haga esté bien. ¿Qué le dice a los alumnos de décimo, que están ya el próximo año entonces con este mismo compromiso que usted llevó a cabo y que lo dio con excelente resultado? Eh, pues básicamente que no es solamente decir que no, que siempre los mejores sean los que van a ocupar los primeros puestos. Si uno se pone las pilas y si uno se empeña, eh, uno puede obtener lo que uno quiera. Y si uno quiere las cosas, uno las logra. Es simplemente cuestión de voluntad. Sergio, ¿cómo ha sido su rendimiento académico a nivel del bachillerato? Ha sido, pues, un nivel académico bastante bueno. Pues generalmente he ocupado los primeros puestos en el salón. Y siempre me, me, he sido como constante en, en todas mis calificaciones. Ya usted que se está despidiendo de este colegio, ¿qué le quiere decir que fue, pues, importante en su formación académica? No, pues que muchas gracias y que jamás voy a poder olvidar esta época escolar que viví, que fue la mejor y que, pues, gracias a este plantel educativo y a todas las personas que han estado alrededor de él, eh, eh, soy lo que soy y gracias a ellos es también que, que he logrado, pues, tantas de mis metas. Sergio, le reitero mis felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo. Bien, es nuestro invitado de hoy en Gente de Calidad, el Andrés Bello, acá en nuestro municipio de Zapatoca, Sergio Andrés Otero Carreño. Hay más información en este magazine del Canal 3.